Estamos trabajando con la empresa Sindel ya hace bastante tiempo, pero bueno, ahora se intensificó un poco la frecuencia en los tratamientos que ellos efectúan, debido a la situación que todos conocemos. Ahora en principio se está haciendo lo que es una desinfección en todo lo que es superficie, en los lugares donde hay permanencia del personal no docente que está realizando actividades. Y posteriormente todo lo que es fumigación, porque seguimos con lo que es el tratamiento contra el dengue, inhibir todo lo que son el crecimiento de vectores que pueden llegar a ser posibles transmisores de esta enfermedad y también de otro tipo de insectos en general, pero principalmente lo que es el dengue, que eso ya en un ratito ya comenzamos con la operación. En general lo estamos haciendo con una frecuencia de tres meses en tiempo de dengue, bueno, que se viene ya dentro de poco tiempo, también se intensifica ahí la frecuencia. Bueno, ahora estamos muy a pleno con el tema de desinfección, pero como les dije no queremos descuidar el tema del tratamiento de los insectos.